Estos son los 10 futbolistas más guapos de la Copa América. Yo soy Marco Guadalupe. En el puesto número 10, Santiago Jiménez, Selección México. A quienes les gustan los ojos claros, las miradas de niño bueno y las sonrisas perfectas, pues seguramente este futbolista les encanta físicamente. Sin duda es uno de los más guapos de la Copa América. Santiago Jiménez es un futbolista argentino, naturalizado mexicano, que juega como parte de la Selección México. Tiene 23 años y mide 1 metro con 82. En el puesto número 9, Darwin Núñez, Selección Uruguay. Esta es la categoría cuerpo, porque Dios mío, eso no parece un six pack. Para mí ahí hay más de seis cuadritos, no sé qué dicen. Este es para los y las que les gustan los de pelo largo, bronceados, tatuados, así como que te van a mandar al psicólogo y con cara de malo. Pero que cuando sonríen, lo alegran todo. Pero no se vayan a ilusionar mucho porque está casado y es un feliz papá. Así que ni modo, nos toca verlo de lejos. ¿Alguien más de envidia al pescado en esta foto? En el puesto número 8, Rodrigo de Paul, Selección Argentina. Rodrigo fue elegido por casi todos los tops como el más sexy del Mundial de Qatar 2022. Así que para que no se le suban los humos, lo hemos puesto esta vez en el puesto número 8. Pero de que es guapo, es guapo. Tiene un metro con 80 de estatura, un cuerpazo y una actitud un poco entre divo, chico fashion. Y eso ya es parte de su sex appeal. ¿Te gusta? De Paul tiene 30 años. En el puesto número 7, Alexander González, Selección Venezuela. Y Venezuela, ¿cómo no va a estar en un concurso de belleza, por favor? Aquí les puse a Alexander González, futbolista venezolano que juega como defensa en el Club Sport MLEC de la Serie A de Ecuador y que está en la cancha por su país natal en esta Copa América. Tiene piernas de gladiador, una sonrisa muy linda, barba, ojos claros. Y pues, ¿qué te digo? A mí me parece muy guapo. A ti, tiene 31 años y mide un metro con 85. En el puesto número 6, Fernan Faerrón, Selección Costa Rica. Fernan en realidad no sale en todos los tops, pero a mí me parece que tiene algo. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no? Pues él tiene apenas 23 años, por lo que es colágeno puro. Mide un metro con 88 y es de esos rubiecitos que normalmente llega a una fiesta y la gente se derrite por ellos. Tiene cuadritos y se casó. Así que nada, se tienen que conformar con ser la amante. No, mentira, mentira. No, nada. Era una broma. Está casado y punto. En el puesto número 5, James Rodríguez, Selección Colombia. James tiene 32 años y mide un metro con 80. En realidad yo pensaba que era más bajito, pero bueno, se ve bajito en las fotos, pero uno con 80 está muy bien. Con James siempre hay este debate. Hay quienes creen que es guapísimo y otros que dicen que no, que es normal. Que nada del otro mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuadritos tiene? ¿Dinero? También. ¿Para qué piden más? En el puesto número 4, Alison Becker, Selección Brasil. Alison, aunque es arquero, en realidad parece actor de telenovelas. Los hinchas están esperando su primer partido con la selección, que será contra Colombia, pero no solo por el yoga bonito, sino por su arquero. La verdad, él parece salido de una telenovela de Globo de Brasil o algo así. Tiene un metro con 90 de estatura, un cuerpo muy atlético y un dato curioso, no tiene tatuajes, lo cual es raro entre los futbolistas. Lo negativo, está casado y es papá de tres hijos. Siempre está en el top de los más guapos del mundo, así que en la Copa América, obviamente, que lo íbamos a colocar. En el puesto número 3, Christian Pulisic, Selección Estados Unidos. Soltero a la vista, tiene 25 años y es un buen partido literalmente. En el 2023 ganó el premio a Mejor Jugador de Estados Unidos. Y un dato importantísimo, es emocionalmente estable. Él ha confesado haber recurrido al psicólogo cuando le tocó vivir solo en Europa. Y eso lo levantó. A quienes les gusten los hombres, no solamente lindos por fuera, sino también por dentro y con la cabeza bien centrada, pues este sería su opción. Tiene 7.8 millones de seguidores, la piel muy blanca, el cabello negro, mandíbula muy marcada y una sonrisa encantadora. Tiene cara de niño bueno, ¿les gusta? En el puesto número 2, Douglas Luiz, Selección Brasil. El morenazo de este top es Douglas Luiz. Tiene 26 años, mide 1,75 metros y para mí el encanto de este jugador es su piel. Tiene un color de verdad hermoso que con esos tatuajes va muy bien. Cuando quiere, tiene una actitud como de hombre malo, pero si sonríe, parece un niño bueno. La mala noticia es que está ocupado porque sale con esta rubia a cada rato en su Instagram. Ah, su barba, para mí, también es un gran elemento de su look. ¿Les gusta? En el puesto número 1, Leandro Paredes, Selección Argentina. La belleza en la cancha. El que diga que Leandro Paredes es feo, está ciego. No importa si eres el más heterosexual del mundo, debes admitir que este argentino es tallado por los dioses. Para mí, sus ojos son su mejor atributo, pero tiene varios. Sonrisa, check. Labios carnosos, check. Linda mirada, check. Uf, tiene todo. Ah, pero también tiene esposa y dos hijos, así que respetemos. Déjame en los comentarios qué opinas de este top de los 10 jugadores que a mi criterio son los más guapos de la Copa América. ¿Quién se me está olvidando? Déjame en los comentarios si no estás de acuerdo con alguno o si debería añadir a otro en este top. ¿Quién debería subir? ¿Quién debería bajar de posición? Te leo absolutamente todo. No te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y de seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. Bye y disfruten la Copa América.